Es una jota pero con truco. Bueno, ya estamos. Ya estamos con los truco. No, que piensa en el papá. Es una jota y más. No, 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 no. Me llamo José Ángel Barrios, el hermano de la caja. Se ha dado mal la culpa es de él. ¿Qué vas a tomar, ¿vale? Ah, voy a tocar la jota de señora María Norma Tristel Pollo. Se la dedico a los recuerdes de mi clase, que no ha venido ninguno, y a Karol. Miriam si está por ahí, ¿no? No, no. Miriam si está por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!